Música Necesitamos también que los camaradas que están haciendo en el alto gobierno vocero de lo que es la reestructuración de todo lo que es el sistema administrativo del Estado pongan atención a la base que somos los trabajadores que podemos asumir el compromiso directamente con nuestras comunidades en asumir los medios de producción de nuestras empresas también hacemos la convocatoria en especial a todos los trabajadores del sector salud especial Barrio Adentro donde mañana se entrega la propuesta de amplitud de primera instancia de salud toda la cobertura a hacerla un 100% donde los trabajadores de Barrio Adentro hemos asumido un papel importante en nuestra lucha y hacemos el llamado al apoyo a esa concentración el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora comprometido una vez más con todo lo que tiene que ver con la clase obrera y sus derechos reivindicativos y antiimperialistas fijando la posición antiimperialista hacemos la convocatoria mañana a Miraflores